se van a presentar en Japón. ¿Utash? ¿Sí? ¿Qué cosa? Ah. Ya. Adelante, señorita. Parece que la rivalidad mediática entre Alejandra Baigorria y Leslie Show se trasladará hasta la tierra del sol naciente. Sí, hasta Japón. Y es que ambas han sido contratadas para presentarse allá, para no creerlo. ¿Es esto que tienes un tour fenomenal por Japón? Sí. ¿Ah, sí? No, no solamente yo, es Guti y yo. A los dos nos han convocado para cinco eventos en varias partes de Japón. Y nada, vamos a estar por allá unos días. Yo sin Guti no soy nada, y él sin mí tampoco. Somos la dupla perfecta. Los dos vamos a estar animando. Diferente en cinco, tenemos cinco eventos ya cerrados para allá. ¿Es que también por esa fecha Leslie y Mari están viajando también a Japón? Sí, sí, creo que sí, sí. El empresario nos dijo que Leslie tenía dos shows, creo, en Japón. Y sí, no, no, no es problema. La próxima semana me voy a Japón a cantar a cuatro festivales. En Osaka, dos sitios, y en Tokio. ¿Está para cuál es japonés? No, no sé. Pero igual, me voy a cantar para la comunidad latina, para Colombia. Me han pedido que haga covers de Panilú, que haga covers de Shakira. Las rubias promocionan su evento. Y como vemos, Ale dice que a ella y su potro los han contratado. Leslie, para no quedarse atrás, dice que también irá con su pareja. En un comienzo me contrataron a mí, pero querían que cante tal para cual. Y dije, yo no puedo cantar tal para cual solo, así que... No, no estoy yendo de colado, no, para nada. Cuéntanos quién es el que se presenta para saber, así. Eh, no sé, son artistas de otros países. No, no, la única peruana soy yo. ¿Y si por ahí te encuentras con Alejandra en el mismo escenario? Pucha, no, en el mismo escenario no. La colorada quiso poner el parche en Juan, para que no la metan en el mismo saco con Alejandra. Bueno, yo me estoy yendo a cantar a cuatro festivales, ¿no? No sé, no son discotecas, son festivales grandes con los que se presentan varios artistas. Que cante, que cante, está bien. ¿Te parece que minimizo un poco tu trabajo? No, a mí no me importa, yo tengo lo mío. Yo tengo cinco eventos cerrados con Guti, porque los eventos son con él, somos ambos, los dos nos contrataron a los dos, y nuestra cosa, nuestra nota es diferente, ¿no? A ella la han contratado a ella para que vaya a cantar en los eventos. A ella la han contratado, pero voy a ir con Mario. Pero Mario lo está acompañando, pues, ¿no? Me imagino, me imagino, no sé. Alejandra es clara, a ella la contrataron con el potro, y no lo lleva de colado. Tengo seis meses con Guti, así que la vamos a pasar por allá. ¿Qué mejor aniversario hoy en Japón? Pues se presta para lo que... Sí, sí, la verdad que hemos tenido suerte de que nos convoquen a los dos juntos, porque yo me voy sola y lo dejo, me muero. Y si hay algo que no se puede hacer en Perú, fue el encuentro de estas parejas, y al parecer sucederá en Japón. ¿Qué puede ser el encuentro en Japón, no? No, yo no tengo ningún problema con nadie, pero tengo entendido, sé cuáles son los otros artistas que se van a presentar y no... ¿No es personalista de Gorria? No. ¿No, para nada? No, en el mismo festival no. ¿Ustedes van a cruzar en el mismo evento? Ah, no, no, no tengo idea, la verdad, no creo, ¿ah? Porque nosotros nos vamos 10 días, o sea, porque tenemos 50, nosotros nos vamos del 28 al 10. Leslie no quiere cruzarse con Alejandra por nada del mundo. De repente en el mismo hotel, ¿no? No creo. Esa casualidad de la vida, de repente despegan y dijimos avión. No, no creo, no creo, no creo. Nunca digas no creo porque puede pasar, todo pasa. Bueno, y si pasa, chévere, hola, hola y chau, ¿no? Tú y Mario hubo un asiento y atrás está Guti y Alejandra. No, ¿en el avión? De repente, ¿no? No creo. Si pasa eso, lo filmo y te lo mando. Pues tú tienes que mandarnos todo. Pero no creo. Mientras la baigorria ya no quiere darle color a Leslie. No creo que nos crucemos, un poco complicado, pues, ¿no? Pero, como te digo yo, ya me aburre ese tema. Ya, si ya quieres seguir hablando, que estoy hablando. En verdad, a mí me da igual. Yo lo cortés no quita lo valiente. A mí me educaron de esa manera. Si pasaría este encuentro en Japón, ¿todo uno normal con ella o con todo distancia? Esperemos que no pase. ¿Esperemos que no pase? Yo creo que sí se van a encontrar. Mucha coincidencia. Las dos parejas en Japón para varias fechas. ¿Cuánto viento para peruanos hay así tan seguidito? Las dos están contratadas para varias fechas. En alguna van a coincidir, si no es que en todas. Sí, es verdad. Y una viento. No han contratado a ningún otro peruano. Ahí está. Bueno, la expectativa está... Hay que meter cámara. Y también tenemos a nosotros, a nuestros enviados en Japón. ¿Tenemos cash, Renzo, para un enviado a Japón? ¿Tenemos cash para un enviado a Japón? ¿Por qué siempre nos dejas como vicios? Porque somos. Lo único que tenemos es caja china. No para Japón. Bueno, en otro plato de la información... Gracias. ¡No! 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 ¡No!